Y hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como vieron en el titulo yo creo, es un video corto que voy a hacer para comunicarles para los que no se vayan de esta noticia Y pues yo creo que muchos conocen al jugador Johan Arango Y pues Jaguares hace pocas horas comunicó oficialmente, sacó un comunicado en el que dicen que el jugador se retiró del club Por problemas familiares Pues la verdad no quiero decir cosas del jugador porque ya es como dañando su reputación Ya atentando contra él y pues mejor no quiero decir cosas Yo creo que mucha gente sabe cual siempre ha sido el tema de Johan Arango y pues como les digo no lo quiero decir Y pues Johan Arango para mi sigue un muy buen jugador En los equipos que ha estado yo siento que el man se ha destacado Pero ustedes saben de que problema les estoy hablando que es el que siempre ha tenido Y es el que siempre no lo ha dejado salir adelante Y pues por ahí se están filtrando unos videos que por eso es que no va a continuar y todo Pero bueno, la verdad no quiero atentar contra el jugador y pues no meterme bien a ese tema Solo quiero comunicarles que el jugador ya no continúa más en Jaguares de Córdoba Y pues éxitos a la carrera él sí continúa después en otro club Y pues ojalá esos problemas familiares se resuelvan Y las mejores energías para Johan Arango y que le vaya bien en la vida ¡Gracias! ¡Gracias!